Y la verdad es un poquito como un sueño, ¿no? Ojalá poder ser, aunque yo no me veo como extranjero, pero por lo menos sin tener el pasaporte español y no haber nacido aquí, ojalá poder ser el extranjero con más partidos en el Sevilla Football Club y eso será para mí algo increíble. ¡Gol! 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 La operación de Rakitic, posición correcta. ¡Gol! Fuego, Rakitic continúa la jugada y el segundo que marca el Croata. ¡Gol! 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 ¡Gol del Sevilla! ¡La contra del Sevilla! ¡Gol! 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 ha ganado la Europa League. No hay palabras, no hay palabras para nadar lo que se vive. El Sevilla Fútbol Club campeón de la UEFA Europa League 2014, el grande de Andalucía. Lo más importante quiero decir para mí, no quiero que sea un adiós, quiero que sea un hasta luego. Porque yo sé de dónde vengo. Para mí, aparte de todas las palabras que tengo para el club, es el trato de la afición que ha tenido conmigo. Lo más importante para mí es, voy a volver a ese estadio siempre, como un sevista más, que el escudo, la ciudad y toda la gente alrededor del club están conmigo en mi corazón y eso será para siempre. Muchas gracias. El Espérico va a tocar con el exterior para Rakitic. No hay fraejo, al menos no lo ha pitado. Juan Sevilla que puede marcar. Rakitic, Rakitic, Rakitic. Gol, 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 gol. Muy, muy, muy emocionado, la verdad, muy emocionado. No puedo decir otra cosa, no te puedo decir cuántas veces hemos puesto el himno ya en casa desde el día que ya se ha hecho todo oficial y todo. Creo que ahí los vecinos ya también, si no están cantando, lo tienen ahí perfectamente cogidos también. Así que la verdad, muy contento todo y por fin ha llegado el día de volver. Todo nuevo para Jordán, lateral del área, parte derecha, la pone Jordán, el remate y el... Ese balón que va a la área chica, intentaba tocar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Rakitic! ¡Y el Rakitic le pega! ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatataz! ¡Iván! Ráquiti! El que se va a cumplir va Iván Rakitic! Cuya mía va a ir al gol Gol, 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 gol La va a poner Iván Rakitic El rey en el suelo El centro de Rakitic Ahí está Iván, levanta la mano derecha La pone, la pone, la pone peligro Míralo, 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 míralo Gol, 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 gol Para Nava puede ser buena Nava Gol, 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 gol El otro día al pasar lo que pasó en Manchester Dice, hostia, qué ganas Porque ganas ya Si podemos jugar mañana, pues mañana Mi partido de Valencia no quería nada Quieres dar la vuelta Porque ya sabes También agradecer a la gente que viajaron a Manchester Con los pocos que éramos ahí Y esa gente no sabe lo que les espera el jueves que viene Que tienen muchísima experiencia Y seguramente que muchos de ellos valen ciento y cuántos millones Pero esa gente todavía no sabe lo que es el drama de Sancho y Pijuan a reventar Ahí va el 10 del Sevilla El centro del Croato ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 Gracias.